¡Ey! ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estamos? Mira, te cuento rápidamente lo que vas a ver aquí. Son 7 partidas que jugué el fin de semana con unos colegas, ¿vale? Algunas mejores, algunas peores. Partida con Casio, partida con Cata... En fin, un poquito de lo que pasó ese día, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido resumírtelo para que tú no te comas toda la paja que hay en las partidas. No, 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 no. Vamos al grano. Vamos a la acción, ¿vale? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A que sí? Pues venga, ahí lo lleva. Si te gusta, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿A que sí? No hace falta que te lo diga, ¿no? Pues venga, ahí va el vídeo. Yo si veo aquí me flasheo, me sudo la polla. Hostia, están aquí. La pompa, la pompa, la pompa. Ha muerto ese tío, vamos. El pizarra hasta el salto, ¿eh? Seguimos, seguimos, seguimos. Yo tengo en 4 segundos. ¡Eh, eh, eh! A choc, a 6, nos han hecho el lío. ¿Todo bien? ¿Está re encargo? Vale. ¿Quieres ir? Dale. Sí. Venga. Tengo ya. Sí. Voy. Dale, dale. Dale, dale. Vale, vale, vale. Hostia, viene. Ayuda, ayuda. ¿Qué? ¿Mingui? Parece arriba. Es buena, el atal. Osa, perdón, este. Le da igual a esta día, ¿no? Le da igual a esta. No, me puede venir el CES aquí y esto lo tengo que pushear, igual es muy loco, ¿no? Estoy muerto. Estoy aquí, estoy aquí. Vale. Pobrecita esta, tío. No. 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 A Kaylin, a Kaylin, buenísima, llego yo y lo mato ahora. La mato, la mato, bueno. Sí, voy a puse a esto, yo voy a puse a esto, ¿por qué? No, bueno. Me ha caído a Kaylin, vale. Sí, sí, sí. No, que yo estoy al prender, ahí está este. Domingo. Que la oscura, calentada, calentada. Que locura, calentada, calentada. Te salvo por aquí Mira este como vuela Este se lo va a pasar bien Si, lo mato ahora Si, si Tarda pero se muere ¿O no? No ¿Cómo posible? Mira es un gran Si, pero estoy llegando yo también No tengo el salto todavía He tardado mucho He tardado mucho en darle Dale que entro Dale, no, no Dale, dale A este No, no vayáis No es tan 5 ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? A ver si Pero yo tengo que meterme a por esto Es que podemos Otra vez me ha pasado lo mismo, tío Cuidado que perdemos, eh Giro, vete a Berto que perdemos, eh Si os matan Vete, vete, que no puedes con el Nasus, tío Vete, vete, vete Anda, anda para atrás y ya está Anda para atrás No podéis con el Nasus Loco, ahí no has estado subido tú, Miguel Yo me he metido Me han tirado todo, te lo estoy diciendo Si estás esperando que entre yo Tiro ulti, eh Vale Se me ha ido igual que se te ha ido a ti antes, tío ¿De qué quieres que te diga, tío? ¿De qué quieres que te diga? ¿De qué quieres que te diga? ¿De qué quieres que te diga? ¿Alguien? No, tengo que irme. Ayuda, el escudito. Me fui por el que no tocaba. Vaitea, vaitea, mingi. Vaitea, que va a venir el C.A. por di, corre. Si va ahí, puedo ir yo. ¿Aquí le tiene el de base? Si, si voy. Estoy yendo. Pongo un guard aquí, por si acaso. Ostia, estoy aquí, estoy aquí. Flashea, que no tiene prender. Vale, osea, no tiene flash. Vale, vale, vale. Dale, dale, no tiene flash, no tiene nada. Flashele, flashele en la boca. Flashele, flashele. Hazme caso, cabrón, que los matamos y tengo el puto red si los matamos. A ese ya no. Claro, cabrón. Estoy llegando, estoy llegando. Te lo estoy diciendo, confía, tío. Hazme caso, cabrón, si te lo digo por algo. Vente, 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 venta por luz, venta por luz. Está sin flash, eh, güey. No tiene manada, no tiene manada. Vente, vente, Garen, corre. Está sin flash, no, está sin flash, está sin flash. Voy, eh, y se viene para acá. Vale. Está muerta. Para mí, por favor. Vamos, va. Vamos, va. Vamos, va. Está yendo, pero vamos, que no creo que os haga nada, ¿no? No, a lo mejor me tiro aquí la ulti, pero... no pasa nada. Ufff... ¿Tiene flash o algo el morde? No sabemos, ¿no? Lo que no tiene es... No, antes, cuando he ido yo. Sí, la ulti no, es verdad. Lo que no tiene es la ulti ya, ¿eh? Me gusta que hará este, pero... Y, a la última vez... ¿Tienes un poco? Yo, si yo, no tengo ganas a lo largo. Sobre la taza de las piezas de pila, si yo hago un poco más, ¿no? Si, le ganas a las piezas de pila, pero, ¿es que Depression? Dale, dale, empiezate el dragón Es que es muy difícil en verdad Me meto a por el porque no tiene flash Pero es jodido luego, ¿sabes? Yo puedo hacer eso y fíjate como me ponen, ¿sabes? Nada más entrar Javi, amigo, te me he flasheado ahí en medio Pero claro, en cuanto flashe yo me he flasheado todo Yo iré por aquí, por aquí abajo Y les podemos hacer el trampa por aquí, fíjate que van a entrar por aquí No, 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 por ahí, no, por ahí Yo voy a entrar para aquí y a ver quién me pilló Mira, vienen por aquí Entra a muerte, entra a muerte, entra a muerte El chino tiene flash Pero espérate, no está la gente, loco Lo que os quiere muchísimo, cabrón Ya, cabrón, pero ¿por qué estás ahí? Si te lo he dicho, capullo, te has dado toda la puta vuelta Madre mía, es que mira, tío No te puedes ir hasta aquí, cabrón Si te lo estoy diciendo, están viniendo por aquí Ahí están los cuatro muertos No vale para nada el strike, vale No vale para nada No, no, te he dicho que si estamos solos, tío Pero hay que estar jugando juntos, tío Salgo, eh No tiene flash, no tiene flash ese Vale, está perfecto, le quitamos eso Me mató con el puto mierda este, eh Con el puto quemado ese, ¿o no? Uff, por los pelísimos No ve, ahora este ha gastado Cabrón, pero no puse otra vez Si solo hay que pegarse Si ya solo hay que pegarse Ya no hay que ir nunca a ninguna línea, tío El que vaya a una línea ahora pierde Porque es teamfight Morde no tiene ulti Y Jin no tiene flash Jin no tiene flash, eh Flashearle en la puta boca Claro, te llevas a los dos A esa y ahora a ese No tiene flash Te lo puedes hacer a los dos Facilísimo Flashearle, capullo Hace una hora Hace una hora, cabrón De primeras, tío Dame compadre que no es tan fácil Que no es tan fácil Si, yo lo entiendo, cabrón Pero si ya estás a altura Minuto 40 Ya hay que gastar todo Cuando ellos sepamos que no tienen nada Vale, matáis a ese ¿Vale? Madre mía Le doy un escudo de 1300 al puto Jin, tío Se os va a la olla Los que diseñan esto, tío ¿Qué hacéis? Mira, gente No me ha dado tiempo a tirar Zonja Me ha visto Ah, ya está cerquita, tío Va a ser que era muy jodido, tío Meterse ahí en medio Ay, que se metía a morir Y, qué hacéis Un es dah Simply ¿Qué hacéis? Aquí, aquí, veníos por aquí, por favor, por favor, por favor ¿Cómo quieres que vaya para allá, loco? Aguanta, aguanta ahí, tiene flash o algo, fantasmal, tío, fantasmal al tiempo Vale, te llevas a una, sigo, eh, sigue, sigue, estoy llegando Vente, 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 vente hacia aquí y no se escape, vente hacia aquí Ahí está, ahí está, tenéis que matarlo ahí, vaya Tenéis que matar a los dos, matáis a uno, no tiene ulti, matas a los dos Esa no se puede ir ya Hostia, ¿qué hago con mi vida? No lo he visto, no lo he visto, tío No tiene maná, tío Le coge ese que no tiene maná Flash yo creo que no tiene tampoco Sí tiene Vale, mira, están aquí, eh Van a ir a buscarte, le podemos hacer lío, eh, voy por aquí Sí, sí, le hacemos lío, vente, Leona, aquí, aquí Dale, 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 dale con todo, dale con todo, dale con todo Dale con todo Aquí, 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 dale con todo, eh ¿Qué coño? Tío, te voy a morir ya No puede ser, tío Sigue, sigue Vale, varón Sí, sí, mueren, varón Estos tienen que morir aquí Tengo ulti, eh Aquí esto la tiro Vale, está muerto Aquí, 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 no, ayuda, por favor, tío Si me muero yo va a matar al puto Caín, tío Vale, hacéoslo sin problema Si entran, mueren todos Y nos hacemos el varón No, 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 dale, dale Que no pasa nada, no pasa nada, dale Y ya entrará Cuando entre va a morir Me tiro con todo, eh, cuando entre ¡No! Tiene que morir, tío Tiene que morir, vamos a ver Dale, dale, dale Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Vale, va a mí ulti al gym Vale Ese tío tiene que morir Tiene que caer el inhibidor, eh Tengo todo, si puedo entro y tengo el zonía para hacer tiempo, eh Tiene que, no puede defenderlo No, no puede, no puede Y a la que se acerque me tiro, eh Que creo que lo deleteo Incluso casi que podemos terminar, eh Yo forzaría un poco, eh No tienen nada que ganar ellos ¿Qué onda, Zonia? Ay, Alberto, la ha estado pegando un minion una hora Una puta mierda Una hora no, pero un poco la has pegado He tirado el zonía muy tarde, tío Vale, vete abajo, vete abajo, vete abajo Se tiene la torre abajo Eh, si tiran TP, si tiran TP, eh Intentan terminar, voy yo O se ibaron vosotros Vente, Alberto, Alberto, Alberto Alberto, Alberto, la B Alberto, Alberto, que terminan Alberto, que terminan Alberto, que terminan Vale, no terminan, pero Vale, aquí, aquí, estamos aquí No, 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 que no termine Que no termine y está bien Deberíamos intentar terminar, eh Hay que terminar, hay que terminar Están dos muertos Todos al medio, todos al medio Ya está Ya no tiene ningún TP No muráis ahí, eh No, no, no Sigue Sigue Vale, hemos ganado La de puta madre Ha estado guapo, ha estado guapo Ha estado guapo, me sorprende Ha estado guapo, me sorprende Ha estado guapo, sí, sí Parecía que estaba más complicado Ha estado guapo al final Están aquí, eh Entro, 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 entro Ha estado guapo, me sorprende Ha estado guapo, me sorprende Oh, está mundo Ayuda Sí, se muere Muere, muere Varón, varón, varón Está alis abajo ¿Varón? Está alis abajo, sí, sí No hay nadie Vale, la de Z igual Está sin flash y sin ulti No les... No salió la ulti Qué mal, hombre, tío Cagada, me acorda Vente, Varón, y tirale la ulti Sí, sí, sí Tira ulti aquí al que sea Al que le des, eh Te voy a traer alguno Dale, dale Te lo he curado, Miguel, tío Sigo, sigo Aquí, venís aquí Venís aquí Tíralo el Segar, tíralo el Segar Sara, tíralo el Segar Se muere, se muere igual Se muere igual Bien, bien, bien Buena, buena, buena ¿Estamos a por ellos o qué? Está elis aquí, eh Voy medio Está sola, eh Vale También ha gastado el flash Mira esta Voy Cuidado, cuidado, cuidado Tíralo el Segar Venga, ulti Ah, la falló Pero ya está, ¿no? ¿O qué? ¿No recaleamos para humillarlo o no? No, no Sí, yo me voy Que terminen los minions No le peguéis, eh No le peguéis Ah, no La habéis pegado, cabrones Confía, confía Yo voy a hacer flash Q, eh No, tú vas Q Q, Q No, no hace falta, capullín Sí, cabrón Vaya flash de mierda, loco Ya lo he visto Malo, pero de cojones, eh, cabrón Hostia Está el Twitch aquí Está aquí Míralo No tiene flash, eh, Miguel Vale Sí, bueno Aguanta que no te mates No, Mingy, cabrón Nah, es que no, no, tío No, no Jin, Jin tiene flash Ya, ya tienes, nah Te mata Sí, sí, te mata Sí, sí, te mata Sí, sí, te mata Te mata Vale Que el ataque nos ha humillado, la verdad Estoy llegando, tío Estamos llegando los dos Corre, Mingy, corre, corre Vale Vale Le he ido a prender No, tío Cuando venga, ahora no puedo matar, loco Estoy cagao Nah, ya va muy fedeado Ya va a matar siempre, tío Estoy yendo, eh A ver, si quieren teamfight es lo que mejor nos viene Vale, iniciadle ahí Estoy llegando Dale, coge Mingy, coge alguno, eh Me los puedo hacer ya todo Ah, Jinx, ya coge Jinx Ahí viene, ahí viene Ahí viene No, me mata, quizás No te judo No, por eso Me mata, me mata con el veneno Me mata con el veneno ahora Me mata, me mata Uff, casi Más rendido, hombre Más rendido, que la chupen Espera, hombre Un poquito más, un poquito más Aguanta, aguanta Estoy llegando He podido hacer mejor y me los llevaba todos sin morir Voy, voy a medio Me cargo sordo Ah, lo vemos que van como locos A ver por el inhibidor Entonces ahí Nos podemos ir fedeando Coge eso, coge eso Dale, dale, dale No veo nada No sé qué está pasando Te ha notado la tecla, tío Sí, sí, sí puede Sí puede con G O no O no Lo ha matado Alberto Ah, la ha muerto yo Mira que te lo he dicho ¿Para qué coño te pegas, loco? Anda Le ha gustado ese esquive, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer Vamos, Mingui Es para hoy Vamos Te cago en la puta Ahora sí me ha matado, tío Vamos al medio Vamos al medio todo el rato Y ya está Pues esto yo creo que no se van a hacer otra cosa Mira rata No tiene flash, no tiene flash No tiene flash, no tiene flash No tiene flash, no tiene flash Vamos, vamos Sí, sí, pilla, pilla alguno A este primero Y tengo reses, por favor La rata no se donde está De regalear, ¿no? Regaleo Está muerto Está muerto No, pero está viniendo ya Está viniendo ya, ¿eh? Sí, sí, está viniendo Vale, no tiene flash a la rata No tiene flash Compia si le toques, compadre Sigue Vale, se muere Qué bueno, qué bueno Qué bueno, vasco Sigue Caído Es que iba a defender Ahorita defender mejor Sí, defender o perdemos Salgo yo, salgo yo Sí, sigue Minky Sí, está aquí ¿Dónde vas? Si no tiene flash Hay que farmarlo de abajo Farmarlo de abajo rápido Está aquí Mirar, mirar, mirar Bajo Sí, sí, sí Hay tres Este cojones Al que no tiene vida Al que no tiene vida Tío Que reseto y los mato No he perdido Salgo yo, salgo yo, salgo yo Salgo yo, salgo yo Salgo yo, salgo yo, salgo yo Salgo yo, salgo yo, salgo yo